Exactamente, vamos con Scorpión. Y de hecho, bueno, aquí Almita, hay que pensar que me saludan ustedes, pero han estado de un carácter... Bueno, atención, la cuestión de Urano con Plutón rige a todo el mundo, y eso está relacionado con levantamientos y esto, y estudiantes. También Plutón representa a la mafia, fíjate, y no digo que los Scorpión sean mafios, sino que el problema de ellos es que sus relaciones son tan intensas, y luego dicen que perdonan, pero no, y los rencores, y la venganza, y el odio. Ellos deben de transmutar eso, porque a la larga eso genera cáncer o enfermedades. Ellos dicen, es que aman intensamente, pero el problema es que tienen aspectos que vigilar al padre, a la familia, a la casa del trabajo, y a la casa 10, que es la estructura profesional. Entonces, se te quiere mucho, mi amiguita, pero aquí tengo presente, pero el problema es que si no cambia la actitud, de ese planeta es lento y se va a quedar haciendo esos aspectos un tiempo. Y vámonos...